Por el Día de la Familia, la Municipalidad de San Martín de Porres celebró el segundo matrimonio civil comunitario 2017, donde más de 200 parejas se dieron el sí en una gran ceremonia. Entre las parejas encontramos a Carlos Muñoz Zamora y Vilma Ángela Campos, una pareja a la cual su edad no les impidió cumplir con su amor. Acepta por esposa a la señora, señorita Vilma Campos Medina. ¡Sí, acepto! Un aplauso para este varón. Vilma Campos Medina, acepta por esposo al señor Presentación Muñoz Zamora. ¡Acepta, señor! ¡Acepta! Y es así como la Comuna promueve el fortalecimiento de las familias sanmartinianas. ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Aven en la vera Comuna promueve el fortalecimiento de las familias sanitas letras! ¡Acepta! Gracias por ver el video.